La tarjeta gráfica, también conocida como tarjeta de video, es un componente electrónico que procesa datos del CPU y los convierte en información visual en un monitor. La tarjeta gráfica permite disfrutar de videojuegos con gráficos de alta calidad y utilizar aplicaciones de edición como Adobe Photoshop o Adobe Premiere. Existen tarjetas gráficas para PC, laptops y gamers. Las dedicadas, como las NVIDIA GeForce o Radeon, ofrecen mayor rendimiento y gráficos realistas, ideales para juegos y tareas intensivas. Una tarjeta gráfica incluye una unidad de procesamiento gráfico, GPU, memoria RAM, RAM DAC para convertir señales y dispositivos refrigerantes como ventiladores o disipadores para evitar el sobrecalentamiento. Para saber qué tarjeta gráfica tienes, usa la herramienta de diagnóstico de DirectX. Ahora ve al menú de inicio, selecciona Ejecutar, escribe DXDIAG y revisa la pestaña Pantalla para ver los detalles. Elige la tarjeta gráfica adecuada según tus necesidades y presupuesto. ¡Gracias! ¡Gracias!